... Insisto, que yo no voy a entrar en vuestro fango. Removeros ahí en la mierda todo lo que queráis, que os encontráis muy cómodos ahí removiendo los medios de comunicación en el fango, en la mierda, para poder comer todos los días un platito de lentejas. Pues perfecto, removeros ahí en la mierda, más absoluta. Como poco maleducado, por decirlo. Bueno, pero claro, él pensaba que esto se había acabado. Y de repente, cuando ya estaba fuera de rueda de prensa, dijo esto sobre un compañero de Aranda de la cadena SER. Si no te sois tú una hostia, ¿por qué te arranco la cabena? ¿Qué, niña, pelipollas? ¿Crees que eres un hijo de puta, tú? Venga, 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 Javi. Una banda de hijos de puta, sí, tú eres un hijo de puta. Cállate la boca, provocador de mierda. Que eres un mierda y un hijo de puta. Te lo digo 20 veces. Esto no lo decía el micrófono, aunque vean las imágenes. Esto lo estaba diciendo cuando pensaba que ya nos estaba grabando. Vamos, se califica por sí mismo. No, es una... No, no, no. Gracias por ver el video.